Cargadito de aguacates, amalaya una escopeta, amalaya una escopeta, y comiéramos camarones, y comiéramos camarones, quítate de la vergüenza, quítate de la vergüenza, cara de poca ventana, cara de poca ventana, regalame un vaso de sed, regalame un vaso de sed, que me estoy muriendo de agua, que me estoy muriendo de agua, al otro lado del hombre, al otro lado del hombre, estaba un río parado, estaba un río parado, destapando su caballo, tirándole agua a su matate, vos sembraste una mirpa, vos sembraste una mirpa, no me diste chicharrones, no me diste chicharrones, yo voy a matar un cuche, yo voy a matar un cuche, y no te voy a dar elote, y no te voy a dar elote, ahora con todas las vocales de esta última estrofa, va, perfecto, vas sembrasta sanamalpa, vas sembrasta sanamalpa, namadasta chacharrana, namadasta chacharrana, llévelle meter en queche, llévelle meter en queche, que no te voy a dar elote, que no te voy a dar elote, que no te voy a dar elote, ahora con las otras dos vocales, con la i y con la u, va, no me diste chicharrones, no me diste chicharrones, yo voy a matar un cuche, yo voy a matar un cuche, te voy a matar un cuche, y no te voy a dar elote, y no te voy a dar elote, por si no viste esa aventura, eso es lo que causó en el cipitillo, cuando probó una hierba poderosa, empezó a ver todo al revés, esa aventura es el mensaje, es que nunca hay que probar droga, es la planta que probó, que probé, es la florifundia, menos malo, porque hubiera visto cangajos gigantes, lacrames gigantes, cuando yo estaba pequeño, me gustaba verla, era del hijo que tenía la mamá, de que la mamá nos pasaba regañando, no tomes, no tomes, ay vieja, déjeme, y él pasaba tomando con los amigos, y un día de la nada la mamá estaba grave, y le quitó todo el dinero, y se fue a tomar con los amigos, y ese día venía borracho, cerca de un panteón, y le salió un hombre grande, un justo juez de la noche, y no sé que le hizo, pero la verdad que estaba bonita en cena, y le llegó el cipitillo, esa es una de las aventuras que pueden ver, en las aventuras de cipitillo, son 70 aventuras, más las producciones nuevas, que hemos hecho también, con Álvaro Menéndez, y le vamos a seguir haciendo, media vez, el todopoderoso, el abuelito Trello, el abuelito Trello, la verdad que, así es, la verdad que, ya vieron todos estos jóvenes, que imagínense, hemos crecido, viendo las aventuras de cipitillo, después de verla en la tele, y lo bueno, lo bueno que todo era educativo, 100%, una enseñanza, y en ese entonces, todos los niños se dedicaban a ver programas así, sí, exacto, ahora solo TikTok, es una Free Fire, sí, la verdad que, está ruinada, yo los felicito, por su canal, lo felicito, y sigan adelante, a darle entretenimiento, sano entretenimiento, a los salvadoreños, que no están solo aquí en el país, sino que también, en el extranjero, así es, felicidades, por estar en nuestra querida ciudad de Huayuba, gracias, y gracias a usted, gracias por habernos recibido, también de esta manera, que iba a decir, que vamos a terminar conociendo al cipitillo, está más bien, está más bien aquí, ah, ahorita acabase con nosotros, hablarnos así, todas las cosas, yo me imaginaba, hasta como era yo de chiquita, y me ponía enfrente del tele, una vez le pegué a mi hermano, porque cambió de canal, no, yo cambié, un toquecito, y él quería ver otra cosa, me lo cambió, vengo yo, y él quería ver Dragon Ball Z, y puse el canal, a mi abuela le encantaría verlo, eso lo hice por usted, me voy a tomar una foto, eso lo hice por él, por amor al cipitillo, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir, vaya a ver si, tu foto con el cipitillo, gracias, gracias, la botella, ay bien cabase, ya, a mi abuela se la voy a mandar, sí, yo también, mis abuelos lo conocen a él, yo no tengo a quien enseñárselo, a mi enséñalo, yo también quiero, al duc, miren, así lo hicieron los dos, así, así, dale tomate una, dale a comprar a él, es que mi dedito, mi dedito dice, le da vergüenza, gracias, entonces cuando tengamos una fiesta infantil, lo vamos a invitar nuevamente, tal vez, coincidimos por ahí, con la fecha y todo, y no solo infantil también, una fiesta dedicada para adultos mayores, ajá, le cuento a, el día de, el jueves, estuvimos en, Sonsonate, en la, en la, donde le dimos un show, a, 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 a las personas adultas mayores, que están en los asilos, ajá, y hay un vídeo, donde aparecen bailando, ya van a leer los de palines bailando, miren, 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 la puso a bailar, ay, que lindo, ahí está, miren, 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 miren cómo se mueve, miren, 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 Es la Yeni. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El vestuario se le ve bien bonito. Eso fue en la casa... Ahí le llaman casa de ancianos, ¿verdad? Ajá. La que están... Para todas las mujeres. Yo le cambiaría el nombre de ancianos. Le pusiera... Las adultas mayores. Ajá. Qué bonito. Podemos actuar también para personas adultas mayores. Ajá. Ajá. Gracias. ¿Quién hace una fiesta en diciembre, Don Pé? De adultos mayores, mayores, viejitos. Así como algo así podría llegar. Ajá. Él siempre hace... O sea que su contenido es bien variado. Sí, sí, sí. Ahí todos los años. Los viejitos. Los viejitos. Los viejitos del sector. De la zona. Ahí va Don Pé. Ahí va Don Pé. Ahí va Don Pé. El que siempre está ahí. Ah, sí. Ustedes pueden estar ahí. No, sí. No, sí. ¿La vieja plaga? Sí. Sí, cabal. Ya la... ¿Dónde es mi tía? La primera generación de la plaga. Ahí vamos a Lula, a Camas. Jajajajajaj. la llana y la mexicana el chile no no hay varios de su generación ya monté como 15 ya ha entrado también usted para ese camino vamos no quiero cumplir los 18 no quiere bueno entonces ha sido un gusto muchas gracias muchas gracias por tomarse el tiempo gracias por estar con nosotros muy bonita visitar también la iglesia de Cristo Negro es nuestro patrón nuestra ciudad es una ciudad turística parte de la ruta de las flores es parte próximamente voy a sacar a la luz una canción dedicada para la ruta de las flores imagínese usted va a sacar a la luz y ella que va a dar a luz a la niña que va por dentro la va a subir a sus plataformas de youtube la canción está pendiente vamos a dar una vueltecita por acá para terminar de conocer el parquecito el parque está el mayor entretenimiento en este momento sí porque está la feria gastronómica más comida Alejandra más comida aquí en Juayua está el corazón de la ruta de las flores realmente la serie gastronómica aquí en el país se dieron inicio acá en Juayua fue el primer lugar donde se inició eso luego pues el turismo se movió tanto por la zona que Ataco, Nahuizalco, Salguatitán aquí pertenece a Huachapán todavía o Son Sonate Son Sonate así es están invitados todos los yo creo que la mayor parte de salvadoreños ya pasaron por acá sí solo nosotros faltábamos es que había pasado pero cuando iba por el naranjo del naranjo para la delicia pero detenido nunca me he detenido acá en Juayua solo por la calle y el clima en la tardesera acá siempre invierno y verano fresco, fresquecito rico sí, en diciembre, en enero bien fresco así que de vez en cuando que nos sale ganas de salir de la sede en vez de decir Ataco podemos decir Guayua, Guayua, Guayua sí, sí para cambiar un poco de cambio sí mucho mejor y así y está cerca también sí, mejor mejor el camino también no 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 no